Una sala especialmente acondicionada para la espera con agradables sillones para el usuario y sus acompañantes. Eso es lo que implementó el Hospital Provincial del Huasco durante el año pasado, con el objetivo de que el paciente que es dado de alta pueda esperar cómodamente el término de sus trámites administrativos de egreso en los servicios de medicina y cirugía. Con esta medida se busca disminuir los niveles de ansiedad y hacer más confortable la estadía del paciente hasta su egreso. Bueno, esta sala de pre-alta clínica está habilitada tanto en cirugía como medicina y más que nada es para otorgarle comodidad al paciente que está de alta. Esto también nos beneficia a nosotros como servicio para el ingreso y egreso de pacientes, ya que al egresar al paciente a la sala de egreso nos facilita a nosotros también poder seguir con nuestras labores en el servicio. Esta iniciativa la han tomado muy bien los pacientes, ya que una sala cómoda le otorga comodidad, hay sillones y también la larga espera que a veces es la alta, también se les puede otorgar lo que es los desayunos, los almuerzos, las once. Una de las ventajas de contar con una sala de pre-alta es que se puede habilitar rápidamente cualquiera de las unidades de las que se dio el alta al usuario, para que el servicio pueda recepcionar a otro paciente con indicación de ingreso. En el Hospital Provincial del Huasco, trabajamos para ti.